Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les vengo a traer una noticia muy impresionante que yo realmente me la presentía ya desde hace bastante tiempo porque era bastante necesario en Fall Guys unos tickets de reembolso pero ahora mismo está con toda la noticia porque como bien saben todos Fall Guys hace poco dijo y vuelvo a citar el mismo tweet que cité en un video anteriormente ya estamos mejorando el diseño de la tienda para evitar esto sobre las compras accidentales ¿no? Hola chicos, les comento que solamente el 2% de las personas que ven los videos se suscriben con lo cual si les interesa el contenido y si les gusta consideren darle a la campanita, suscribirse y darle a like muchas gracias y sigan viendo el video con lo cual, esto estamos mejorando el diseño de la tienda parece ser que todo indica a que van a implementar tickets de reembolso iguales a los de Fortnite que como ya bien saben yo tengo un video de como hacer reembolsos en Fortnite no se por si alguien juega a Fortnite y de casualidad entró a este video y no sabía que existían esos pero la cuestión es parece que van a implementar tickets de reembolso en Fall Guys increíblemente bueno, increíblemente para algunos porque para mí ya se veía venir desde hace bastante pero bueno todas las solicitudes de reembolso de cosméticos a partir del 21 de junio hasta que se reembolse la tienda hasta que se mejore la tienda serán aceptadas y les estaremos dando a Grandis bueno, estas dos cosas no nos importan tanto pero nos importa más que nada que mencionan las solicitudes de reembolso y mejoran estamos mejorando el diseño de la tienda con lo cual te la dejan ahí picando es obvia que van a implementar en algún momento más tarde que más temprano que tarde yo creo los tickets de reembolso en la tienda de Fall Guys esto nos pone muy contentos a todos evidentemente porque antes bueno, ahora mismo vos comprabas algo sin querer y no tenías nada que hacer yo me gasto ponele mis moneditas que me las vengo ahorrando hace bastante porque estas monedas como bien saben se consiguen muy pocas yo vengo ahorrando se escucha bueno, no importa se está escuchando un vendedor ambulante por ahí por si acaso tapo el micrófono para que no se escuche dale boludo ¿cuánto quiere hablar? que hijo de puta bueno ponele que yo me estoy ahorrando todas mis monedas quiero ver este color cómo funciona qué tan piel está y se me compra la cosa sin querer estaría piola que agreguen una opción de cancelar compra y parece ser que lo van a hacer con lo cual Fall Guys escucha muchísimo a su comunidad y me parece muy bueno esto espero que les haya gustado el video interrumpido un poco por la persona que bueno estaba ahí con su megáfono su parlante lo que sea pero bueno espero les haya gustado se suscriban le den like comenten qué opinan sobre esto imagino que a todos les gusta la idea porque realmente es algo muy positivo para todos no creo que nadie salga perjudicado de esto y nada nos vemos en la próxima síganme en Twitch también hasta la próxima